Hola, soy Fabián Soria, bueno, nos encontramos acá en la Universidad Tecnológica, en el aula magna, y vinimos con Gustavo Maiva, ambos somos profesores acá, y vinimos a charlar con los ingresantes, darle una charla motivacional, comentarle lo que es el título, el camino de ser ingeniero, y la importancia y las dificultades fundamentalmente que van a tener para poder lograr este objetivo, perseguir los sueños, hablamos mucho de eso, hablamos de muchas consignas, de las adversidades que van a tener, cómo es la vida universitaria y cómo impacta también el entorno familiar, de amistades, que hace que no todos lleguen, pero que con el esfuerzo, la cultura del trabajo, la perseverancia, el principio del oráculo, que ya los que estudian acá saben de lo que estoy hablando, permiten alcanzar ese objetivo, y la verdad que nos fuimos con Gustavo una vez más, esta es la 16ª edición que estamos realizando, o sea, 16 años, por 5 charlas normalmente por año, donde nos vamos con una enorme satisfacción de poder haber brindado nuestra experiencia y que sirvan para estos jóvenes encontrar ese camino y que les sea un poquito, o comprenderlo, para poder alcanzar el objetivo de ser ingeniero. Hola, mi nombre es Gustavo, este año, junto al ingeniero Soria, y igual a los últimos 15 años, estamos compartiendo nuestra experiencia con todos los ingresantes de nuestra Facultad Regional Tucumán, una serie de charlas muy intensas, muy interesantes, en las cuales comentamos lo que fue nuestra experiencia, en los diferentes roles que nos tocó trabajar como profesional en el mundo de la ingeniería, y a partir de esto generar una guía, un camino, una motivación, para los estudiantes que llegan como todos los años, llenos de dudas, miedos, certezas, bueno, la idea es, a partir de esta charla, abrazarlo, recibirlo, darles la bienvenida, y acompañarlo en este largo camino de ser ingeniero. Al igual que todos los años, las charlas son masivas, el nivel de interés de los chicos siempre es muy elevado, tratamos de generar la participación de ellos, y es un espacio de tener una conversación abierta por afuera de la currícula, y ver cómo se sienten ellos y cómo están. Siempre son charlas muy convocantes y masivas, como decimos acá, con el aula magna llena. ¡Gracias!